Hola, yo me llamo Janet Carmona Rivera, tengo 21 años y vengo del estado de Toluca. Me hice en Bambi porque a los 11 años que yo empecé a jugar con la categoría libre de las mujeres, al correrme por mi estatura un poco chiquita, se les hizo un poco divertido ver cómo se entrelazaban mis pies al correr. A mí me gusta jugar fútbol gracias a mi mamá, ella también juega desde hace 20 años. El gusto por el fútbol lo tiene de mi parte y de mi familia. Es un gusto para ella también que comparto, que la verdad le doy gracias a Dios que le gustó a mi mamá un deporte que me inculcó para yo seguir mi sueño. ¿Cómo estás Janet? Yo soy Warrior, comentarista azteca, deportes, conductor de debut de FC. ¿Estás con alguien ahora? ¿Hay algún familiar cercano? No, lamentablemente solo somos aquí mi mamá y yo y está trabajando, solo estoy yo sola. Dile a tu mami que muchas gracias por haberte permitido ir a las visorías, porque sin el apoyo de la familia esto sería imposible. Pues espero que cuando llegue la esperes con mucho gusto, Janet, y con una sonrisa de oreja a oreja, y con los brazos abiertos, y que le digas, mamá, ¿qué crees? Me hablaron de debut de FC para informarme que quedé y que soy parte de debut de FC, que pasé todas las pruebas, que pasé todos los filtros y que oficialmente eres ya una debutante. Quiero que se lo digas a tu mamá por la noche cuando llegue, se va a poner feliz. ¡Felicidades, Janet! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te sientes ahora con la noticia? No, pues muchísimas gracias. Son muchas emociones, pero más orgullo, porque aunque no esté, la verdad, aquí están conmigo las personas más importantes. De verdad, estoy muy, muy emocionada y muy agradecida con ustedes, con el reality, con TV Azteca, por la gran oportunidad que me están brindando. Es un escalón más para cumplir mi sueño, y estoy muy emocionada de que lo que yo hice les gustó para contemplarme en este proyecto. De verdad, muchas gracias. Estoy igual de emocionado que tú, Janet. Y estoy a punto de llorar, pero de este llanto bonito, de emoción, de satisfacción, de orgullo, lo has logrado. Felicidades, ya eres parte de debut FC y te voy a conocer la siguiente semana. Adiós, Janet. Adiós. Felicidades. Gracias. Adiós. Gracias. Wow.